Consultores y Marketing Político Sexto, Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas Porque a veces hablamos de imagen pública, bueno, contrata a alguien que venga, me ponga un buen traje, sonría bien, y eso es más que suficiente. Y no es así. Creo que un poco la tarea que tengo el día de hoy aquí es dejar una idea clara de qué es la imagen pública, qué integra la imagen pública, que la parte de la vestimenta es una pequeña pieza del complejo de cabezas que es la imagen. Y que hoy en día tiene gran importancia y gran auge entre los políticos. Hay algunos partidos que lo aceptan con mayor rapidez, otros que les cuesta más trabajo, que se sienten así como están, guapos, feos, delgados, gordos, incluso a los electores. Bueno, es el respetado. Pero creo que es importante conocer qué es la imagen pública, entenderla, saber para qué sirve, saber cuál es el fin, que no es sólo verte bonito, verte guapo, traer ropa costosa. O sea, eso no es la imagen pública. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que, ¿qué es la imagen pública? Y es importante para un político, es decir, yo he tenido oportunidad de estar con muchos políticos, que algunos dicen que es fundamental. Hoy en día el parecer, cómo nos vemos, resulta importante hacia donde nos vemos. Otros medicamentos son estereotipos que hay que cumplir y en realidad lo más importante es, cuando me quieren mis electores, es muy importante. Bueno, son las dos caras de la moneda, pero lo importante es conocer más los que sirven a la práctica. Tiene que, diría yo, entender a la imagen pública como una herramienta, como una herramienta fundamental para transmitir el examen. Para luego, a la derecha, bien hecha, mal formada, todos tenemos un equipo, todos transmitimos algo al hablar, al sentarnos, cómo nos vestimos, si traemos trajes, si traemos ropa, es por. Estamos comunicando. Pero por para un ciudadano promedio no tiene tanta importancia como para un político que representa a sus editores. Y por eso la importancia de entender que es de imagen pública, pero que es de imagen pública aplicada a la política, porque es otro tema interesante. Hay muchos asesores de imagen pública, pero no es lo mismo asesorar a un político que a un autista. No es lo mismo asesorar a un candidato a gobernador que a una estrella de rock o de un grupo. Son distintos porque tienen finalidades completamente distintas. Y eso es lo que tiene que dar. Y el gobierno. Sexto Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas Consultores y Marketing Político